Y hoy es el Día de la Paz, por eso estamos de blanco, vea. Miren la camisa de Natalia, tan bonita. Y bueno, cocina saludable, colmanada al día como todos los martes, recetas muy útiles, prácticas, fáciles, los ingredientes de conseguir en el mercado y por supuesto fáciles de preparar, con Natalia Zapata. Muy bien, me voy a ir sacando. ¿Cómo estás Natalia? Bien, gracias. ¿Nos vas a preparar huevos en forma de flor? Forma de huevos en forma de flor, afortunadamente no necesitamos licuadora porque... La semana pasada. La semana pasada sufrimos. Ya la arreglamos, ya la arreglamos. Sí, no encuentro los huevos. Ah, imagínense, no falta sino eso. Se van los huevos. Pero verá. Por aquí deben estar. Venga, yo le ayudo. Cuidado, los dejan caer porque ocurriría algo fatal. No, ya sé dónde están. ¿En la olla? No, ahí no están. Se van los huevos. ¿Dónde tenemos los huevos? Ese es el papel, miremos bien. Muy bien, se van los huevos. Búsquelo por aquí. Están en la bolsa negra. No, aquí no hay huevos. Aquí sí hay huevos. Cuidado, cuidado que no nos vayan a quebrar. Esta cocina siempre nos genera... Bueno, y la verdad es que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La cocina es algo divertido, o sea, no siempre en manos de expertos. No, total, es que es así, además, porque yo sé que ustedes en la casa no son cocineros expertos, así como nosotros. Entonces estamos aprendiendo, cada ocho días aprendemos cositas, nos pasan detallitos, pero bueno, los sacamos adelante. ¿Cuántos huevos necesitamos? Hay que aprender de favor. Bueno, entonces, vamos a partir el pimentón que ya está lavado. Les hemos dicho muchas veces, ¡ay, no tengo cuchillo! Aquí está, aquí está. Es muy importante... Váyalo buscando, mientras yo voy hablando de la cocina. Aquí está el cuchillo. Es muy importante lavar las verduras para evitar las bacterias, porque con el ambiente se pueden ir dañando. Esta cocina es de los más... Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un tomate. Un tomate, generalmente, es de este color, también lo podemos encontrar verde. Tenemos una lechuga, que normalmente la encontramos en la región de Antioquia, vea la lechuga. ¿Encontró el cuchillo? Sí, sí, sí. Ahí se le dice el cuchillo. Entonces, y tenemos la de herbitas también acá para echarle ahorita los huevos. Entonces, ¿qué hacemos? Después del lavado de los pimentones, lo que vamos a hacer es partirlos en rodajitas gruecesitas. Sí. Gruecesitas, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos huevos sacamos? Dos. Si quieres, le saco otros huevos. Otros huevos. Y le quitamos la parte de adentro del pimentón, porque lo que esto va a hacer es como el recipiente de los huevos. ¿Cierto? Tengo también pimienta, pues si necesitas. Perfecto, delicioso. Entonces, yo creo que se va donde se está prendiendo el fogón, o ya está prendido. Muy bien, es la magia de la teresa. ¿Puedo calentar la sartén? Sí, por favor. ¿Le he hecho aceite? Sí. ¿Qué tanto? Un chorrito muy chiquito. Eh, necesito de la fuerza. Una cucharadita. ¿De alguien? Sí, sí, un chorrito, uno... Poquitico. Muy poquitico, por favor. La mayoría de la gente. Y el huevo siempre igual. No, yo pienso que hay que darle como un toquecito distinto a la cocina. Nuestra cocina saludable con manada al día. Normalmente acá utilizamos ingredientes, Natalia, ¿cierto? Que encontramos fácilmente en las regiones de Antioquia. Fácilmente, sí, sí. Bien, entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a coger el huevo y lo vamos a meter que nos quede dentro del pimentón. Si se sale un poquito, no importa. No importa. No importa. ¿Quierro el otro huevo? Por favor, quiebra el otro huevo. Gracias. Y ya ustedes le... Están mirando ahí, miren bien para que cojamos todos la idea. La idea de cómo en el primer... Me hace falta el primer... Exacto. Entonces, ponemos el huevo en toda la mitad del aro de pimentón. Bien, ahí lo alcanzan a ver. Yo se lo voy a mostrar. ¿Cuánto tiempo lo dejamos ahí más o menos? Ahí está. Hay que dejarlo un ratico. Le vamos a poner, entonces, las hierbitas. Mire cómo se va viendo eso de bien. ¿Listo? Permítanme, yo retiro esta tabla de allí, el libreto, porque se está viendo como... ¿Le ponemos salicita ya? Sí. En los planes. ¿Pimienta? Mira, echémosle pimienta, la sal la tenemos por acá, sal al gusto. Ya ustedes saben, si le quieren echar, por ejemplo, queso... Poquitica pimienta. Y le voy a dar un secretico sencillo para que no se les vaya la mano en condimentos. Primero en la mano, así, un poquitico, ¿cierto? Para evitar los excesos y luego sí lo espolvorean de la forma que ustedes quieran, ¿cierto? Perfecto. Estaba hablando por acá con Sebastián detrás de cámaras porque ya me trajo el listado de los que se inscribieron, de las personas que se inscribieron para el ramo. Un número del 1 al 18, Nati. Un número del 1 al 18, el 7. El 7. Mi número. Sí. Gladys Zamora. Gladys Zamora del barrio Manrique. Es ganadora. Ya, que era belleza de Arredio. Mira, Natri. Arredio con flores naturales de Jardín Kennedy. Está divina, estas roquedas están hermosas. ¿Cuál es tu flor favorita? Que reclame de una vez el arreglo. ¿Sabes qué? Voy a hacer una cosa y realmente lo siento. Sí. Y a mí las flores me gustan, pero sembraditas. Sí. ¿Y cuál es la que más te gusta sembrada? Me gustan mucho las rosas y los cartuchos y la más, más de todas son los alturios. Ah. El día que yo le di una rosa en el ASE no le gustó por eso. No, yo es feliz, la tuve en mi escritorio. Que no estabas sembrada. Mucho tiempo. Te hubiera dado una matera. Mira, esa ropa. No, pero es que yo me dan flores hace mucho rato. La jardinera. Pero si te echan flores diario. Sí, yo sí. Ah, bueno. Pues sí. No me ponga nerviosa al aire que ya de mañana. No. Partimos el tomate. Entonces, bueno, estamos esperando a que los huevitos estén acá. Ya les pusimos la tapita para que estén, están muy lindos. Sí. Y vamos a acompañarlo como con una ensalada. Ustedes saben que es recomendable que comamos frutas y verduras todos los días. Por lo menos, bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que comamos seis frutas, que son 400 gramos. A veces es muy difícil, pero ustedes pueden comerse tres fruticas y una ensaladita. Aquí tenemos pues como el plato preparado. Yo estoy... Les pusiste el limpiemos por este lado, yo te ayudo. Sí, gracias. ¿Qué vas a hacer con ese tomate que quedó ahí, medio tomate? Lo podemos usar para el otro plato. Para decorar. Sí. Ah, bien. Yo ya puse acá, pero lo vamos a guardar para el otro plato. Natalia, que buenas nuevas tenemos hoy de Maná. Maná al día. ¿Qué están haciendo en este momento? Pues digo, en este momento es en Antioquia con los programas y todo lo que ustedes están llevando a los municipios. Bueno, de hecho, hoy está el director, uno de los directores de Maná en el Santuario de Antioquia, compartiendo con todo el municipio la descentralización de los restaurantes escolares. Ya lo hemos hablado varias veces. Entonces, eso es un hito de Maná en 10 años, es decirle a los municipios, ustedes tienen responsabilidad también y es un compromiso compartido. Claro. Además, con las huertas de las oportunidades. La semana pasada estuvimos en la caravana de la inclusión que fue Héctor del Sogracias, que fue todo un éxito. La secretaria de Participación Ciudadana, la doctora Beatriz Juárez, la gerente de Maná, el gerente de Negritudes, el gerente de Infancia, Adolescencia y Juventud, estuvieron en la caravana de la inclusión visitando varios municipios, inclusive el gobernador de San Pedro de Irabay probó todos los productos de las huertas de las oportunidades. Qué bueno. Maravilloso. Así que vamos construyendo inclusión con Maná y con todo el grupo de inclusión social. Yo creo que los huevitos ya están. Yo también creo. Sí. Lo voy a apagar. Apaguémoslos. A apagar. Porque yo le voy a apagar huevos. Muy fácil, ingredientes, recordemos Natalia. Recordemos. Tomate, lechuga, obviamente para la ensalada, o sea, para el acompañamiento de los huevos. Exacto. Huevos. Huevos. Pimentón. Y hierbitas, o sea, a esto le echamos limita. ¿Qué le pusiste, orégano? Y tomillo. Ah, tomillo, perdón. Bueno, ustedes acá se nos... ¿Dónde está el cuchillo? ¿Le pueden quitar? ¿Qué necesitas? Le pueden quitar los... ¿Excenso? Sí, el exceso del huevo para que realmente nos quede la forma del pimentón que estamos buscando. Me gusta, Natalia, esa idea. ¿Te gusta cuál idea? La que acabaste de preparar los huevos al pimentón. Diferente, miren, no se me había ocurrido y se ve bonito, agradable a la vista. Bueno, y por favor, no vayan a... o sea, se le estamos quitando este poquito de huevo, pero no es para que lo boten. No boten. No, no. O sea, lo vamos a poner en esta coquita. Todo se consume. Todo se consume. Todo se consume. Yo creo que... Es ese huevo para Miguel. ¿Para Miguel? ¿Quién es Miguel? Mi, mi. Ah, Miguel. Natalia, ¿cómo encontramos a Maná en el sitio web de la Gobernación? Está... Ustedes se meten a www.antioquia.gov.co y ahí está, en la parte de abajo, en gerencias. Está Maná. Busquemos a Maná. ¿Qué encontramos? Imagínense que les quiero contar que por acá, por este aparatico, nos hablan y nos dicen que la receta está súper chévere y que la van a preparar en la casa. Así que... Ay, qué bien. Nos gustaría mucho que si tienen alguna opción de recetas y que quieran que preparemos, pues nos escriban, nos llamen para que las hagamos juntos acá. Que nos escriban a qué correo o a través de qué. Nos pueden, me pueden escribir a mi correo, natalia.zapata.antioquia.gov.com. También nos pueden escribir en Twitter o en el correo de enlace, programaenlace.gmail.com. Ya está listo, mira cómo se ve de bonito. Le retiramos también un poquito el exceso del huevito para que se vea el aro del pimentón y ahí tienen un plato diferente con los mismos ingredientes de siempre. Me encanta, me encanta porque ya los tres estamos aprendiendo acá a cocinar con maná. Yo creo que sí, Natalia. Así aprende cualquiera. Bueno, hoy no nos pasó nada absurdo a la cocina, nada extraño, menos mal. Lo importante es que hayan aprendido a preparar estos deliciosos huevos al pimentón. Hay personas que le tienen como miedito al pimentón porque les cae pesado, porque les da gastritis. El pimentón se puede consumir, si le quitas la cáscara es menos pesado, para que no tengan miedo de consumir los huevitos. Eso te quería preguntar, los podemos asar un poco más en las partes, dejarlos hasta el momento en que cada uno quiera, ¿siempre? Claro, o sea, eso es al gusto. Si le gusta el huevito blandito. De pronto hasta gratinado. Amigas y amigos, que tengamos la feliz tarde y que trabajemos todos y todas por la paz. Yo voy a probar. Gracias por su compañía, feliz tarde, nos vemos mañana miércoles. A ver, chau. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. A continuación, la sartén por el mango.